Escuchamos la palabra del director de deporte de la Municipalidad General San Martín, el profe Fernando Muñoz. Bueno, importante torneo, donde el Torito es escenario, como habitualmente viene sucediendo, ¿no? Exactamente, es lo que estamos buscando, que el Torito sea el escenario, como dijiste, de un evento tan importante. Hoy estamos albergando todo lo que es el tema de balonmano de menores y es un orgullo acá para el municipio contar con este torneo, a pesar de que se juega prácticamente en la mañana y en la siesta, contamos con público que viene a apoyar al deporte del balonmano, que está en crecimiento acá en San Martín, ya que en Palmira contamos con casi todas las divisiones que participan en la MEVAL, en la Asociación Mendocina de Balonmano. Es importantísimo esto, ¿no? El público, pero a su vez también mostrar lo que es el escenario a nivel nacional y mostrar la calidad de jugadores. Tanto la calidad de jugadores y aprovechar que tenemos y mostrar el escenario, o sea, la cancha con la que contamos nosotros acá, hoy por hoy hemos dispuesto de dos canchas para llevar a cabo el torneo y realmente la gente, estamos arreglando o charlando con la gente de la Confederación Argentina a ver si podemos tener un torneo más importante para el año que viene, no tan solo de menores como en este caso, sino de primera, ya que las instalaciones han quedado fascinados con estas instalaciones que realmente son muy buenas. Y bueno, la idea es eso, demostrar lo que tenemos y poder, ¿cómo se llama?, tenerlo como un escenario para cualquier competencia nacional. Importantísimo reflejar el crecimiento de este deporte aquí en el departamento, ¿no? Esto hay que decirlo. Sí, es una de las plazas, tenemos en cuenta, hay que tener en cuenta que Palmira es una de las plazas importante del Balonmano de Mendoza y tiene muy buenos jugadores que son requeridos a nivel provincial y tienen muchas características para llegar a la selección. Así que bueno, estamos muy contentos con el desarrollo de Balonmano acá en San Martín.